Hola amigos, quiero enviar saludo en diferentes países del mundo que la humanidad está afrontando una guerra mundial, una guerra invisible que quizás nosotros no podemos ver pero esta epidemia, esta guerra de una u otra manera nos quiere exterminar con todos los seres humanos ahora es el momento, ahora es la ocasión necesaria que todos sumemos las disposiciones, las medidas y los protocolos que las organizaciones, los estados, los gobiernos nacionales están implementando de una u otra manera con un solo objetivo de proteger a toda la gente en nuestra salud para que no se siga contagiando para que no muera más seres humanos es por eso a todos los amigos, a toda la gente, a todos los seres invito a concientizar un poco también, fomentar y culturizar estas peticiones que están implementando los gobiernos seccionales tomemos estas medidas para prevenir, esa es la única cura, no salgas de la casa de esa manera no contagiarás más epidemia, más virus a todos los seres humanos de igual manera rogar al gobierno nacional que se sensibilice las peticiones que se han generado a través de la necesidad de todos los seres humanos de que nos tomen en cuenta de todas estas medidas para que no siga expandiendo esta emergencia en el mundo entero y saludar también a todos los héroes de capa blanca como se ha denominado de esta manera, a todos los doctores, a todos los de la policía nacional policías metropolitanos, entre otros seres que de una u otra manera están dando la vida por todos nosotros, por todos los seres que estamos ahora actualmente viviendo saludar de manera especial, muchas gracias por ese esfuerzo, por esa valentía que ustedes han optado por esta ocasión es decir, yupaychane a cada uno de ustedes y únicamente decir que todo viene y todo pasa y esta enfermedad, este coronavirus o más conocido como COVID-19 lo pasará, no vamos a morir de hambre estoy seguro en cada uno de nuestros seres, en cada hogar están el creador del universo, el creador de nuestra planeta, de nuestro mundo está junto a nosotros entonces por ello que no vamos a morir de hambre pero sí, tenemos que cuidarnos y no tenemos que salir a las calles porque de esa manera vamos a cortar el contagio en el mundo entero de este blote global de esta enfermedad de coronavirus muchas gracias espero poder llegar a diferentes hogares con este mensaje pequeño de que todos sumemos y todos unamos solo de esa manera lo vamos a combatir con esta enfermedad que está viviendo actualmente en nuestro planeta, en nuestro mundo entero muchas gracias a cada uno de ustedes en diferentes lugares en diferentes países del mundo que están viviendo y estamos afrontando esta emergencia tan terrible en el mundo entero muchas gracias